Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el Presidente Encargado de Venezuela como el Presidente Encargado de Venezuela como el Presidente Encargado de Venezuela tú no me representas a mí con mi problema de pasaporte déjame, perdóname que te lo digo esa es mi bandera, esa es mi signo esa es mi palabra ¿y su Presidente? no, no, no es ni el tuyo no es tampoco no es el Presidente Encargado de Venezuela lamentándolo mucho no vinimos aquí a discutir contigo ni a hablar de leyes pero a ser solidario contigo que sepan que vamos a ser solidarios solamente vinimos al CINTE que queremos ser solidarios no da pena cargarlo fuerte como siempre respetados nosotros somos un millón y respetados nosotros también nos sentimos en la ruta no, 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 no